Así es, así es, Violeta. Y bueno, pasando, si te parece bien, Violeta, dándole entrada a nuestra primera entrevista del día que tenemos programada, Violeta, y que es con Marta Olivia López, la flamante directora de Mundo 2x3 Tamaulipas, y que precisamente están haciendo una cobertura desde las pocas periodistas en Tamaulipas que hace trabajo de campo, Marta Olivia López, con las implicaciones y riesgos que eso implica. Y ayer, precisamente, se dio una noticia actualizada a propósito de una denuncia que está haciendo el alcalde del municipio de Miguel, Alemán. Más de 200 familias, Violeta, más de 200 familias desplazadas de esta colonia conurbada, ahí de Ciudad Miguel, Alemán, Tamaulipas, que se llama Los Guerra, una zona bastante, bastante dura, donde es muy difícil entrar, si eres ajeno ahí, y por consiguiente, mucho más difícil salir, salir de ahí, Violeta, y son más de 200 familias, no personas, familias desplazadas por los niveles de violencia que se han desatado y que no paran en esa entidad. Así es, Ernesto, pues todavía no tenemos a Marta Olivia, pero sí hemos estado siguiendo tanto el portal de Marta Olivia en un 2x3 Tamaulipas, como otros medios de comunicación también, y bueno, lo que vemos es que aumenta las persecuciones, Ernesto, y bueno, pues esto que también se está reportando que hay balaceras de manera constante, y bueno, ya nos estará diciendo ahorita Marta Olivia, pues a qué se debe, ya lo has dicho tú, pero a qué se debe esta salida de estas 200 familias de esta colonia, Ernesto. Así es, Violeta, y ya se encuentra, mira, ahí con nosotras y nosotros, Marta Olivia, muy buenos días. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Qué tal, Violeta? Un gusto volver a verlos. Casi no nos habíamos, bueno, ya tenemos mucho tiempo de no vernos, Marta Olivia. Mucho, ya les extrañaba sus caras. Igualmente, Marta Olivia. Oye, Marta Olivia, por lo triste es que la noticia no es buena, como casi siempre sucede en el caso de Tamaulipas, y otra vez los guerra, esta colonia conurbada, Marta Olivia, más de 200, decía hace un rato, no son 200 personas, son más de 200 familias que han tenido que abandonar los guerra, Marta Olivia. Sí, y fíjate que curiosamente hablábamos hace unas semanas de algo de la cobertura de lo que estábamos hablando y lo que estamos reporteando desde acá, desde la frontera chica, y justo hablábamos de los guerra, justo hablábamos de esta colonia, localidad destruida, justo ahí el presidente municipal, el alcalde del Partido Acción Nacional, es de origen de ahí de los guerra. Él vive ahí y él pues tiene muy cercano el tacto de lo que está pasando ahí, el pulso de lo que está pasando en esa zona. Y hace tiempo decíamos, Ernesto, cómo en Tamaulipas desde el 2009 el cambiar de municipio a muchas personas les hacía sentirse seguros, es decir, aunque fueran 80 o 100 kilómetros, el hecho de que estuvieran cambiando, que hubiera una migración estatal, era importante y ya era como para sentirse protegidos. Eso hablábamos en la migración estatal, es decir, de Ciudad Almante a la frontera o de Victoria Almante o a Tampico, es decir, esto. Lo más grave en este caso que nos está informando el presidente municipal es la migración en el mismo municipio, es decir, de una colonia a la cabecera municipal o de un ejido o de una comunidad a la cabecera municipal. Cuando en la cabecera municipal, Miguel Alemán, hemos estado reportando que hay enfrentamientos de manera continua, que la gente no puede salir después de las 3 de la tarde, ya es imposible andar a las 5 de la tarde en esa área. Donde hemos visto, donde vimos hace un par de años, todavía en la administración pasada, cómo sobre esa vía dejaban los cuerpos ejecutados, iba pasando la gente, iba viendo todos los cuerpos como se estaban quedando ahí. Entonces, esta situación nos hace pensar que sigue sin atenderse la frontera chica de Tamaulipas, sigue el problema de inseguridad, y creo que un buen inicio sería que el Estado reconociera, el Estado como instancia, tanto a nivel federal como a nivel estatal, reconociera que la situación de inseguridad está desbordada en toda esta zona, porque simple y sencillamente no se puede transitar. Esta es la zona, me parece, la más complicada. La segunda sería la de la carretera Reynosa-San Fernando, en el área de Periquitos, donde un día sí, otro también, están reportando enfrentamientos armados. Muchas gracias, Marta Olivia. Dos dudas que yo tengo en estas familias, bueno, tú aquí reportas de estas 200 familias que se han desplazado por la inseguridad, y esto que señalas que el presidente municipal estaría apoyando a las familias, esa es una duda, así es, estaría apoyando a otras familias y a estas para salir por esta situación que están viviendo en las guerras, esa es una duda, si la presidencia municipal los apoya, que es parte como de una también política por parte de esta presidencia municipal. Y lo otro, con lo que cierras también la nota, Marta Olivia, de que es insuficiente la presencia de la Guardia Estatal, el operativo Frontera y los elementos de la Sedena, que se requiere más elementos. ¿Qué otro tipo de elementos estarían requiriendo para afrontar esta situación que están viviendo, Marta Olivia? Sí, primero, lo que nos decía hace un par de meses el alcalde Ramiro Cortés, el presidente municipal, es de que él escuchaba, él escuchaba todo lo que estaba sucediendo ahí, y la gente le va a comentar lo que pasa. Justo el día que estábamos haciendo nosotros una nota ahí en Miguel Alemán, llega una señora, y bueno, pues platicó con nosotros, no quiso obviamente que la grabáramos, y llegó porque tenía una camionetita de 15, 18 años de uso, y hubo un enfrentamiento. Entonces la dejaron inservible, se le rompieron los cristales, y ese tipo de situaciones son las que van a pedir apoyo a la presidencia municipal. Dice el alcalde, es que mi presupuesto ya va más para la llanta que le poncharon, el vidrio que ya no puede circular ese automóvil, simplemente porque es imposible. Y ese tipo de detalles. Dice, el presupuesto se me va en eso. Es un municipio pequeño de no más de 5.000 habitantes, perdón, 7.000 habitantes. De esos 7.000 habitantes, cuatro viven en los Guerra, y el resto viven en la cabecera, en su mayoría. Y bueno, ese es el tipo de apoyo. Lo que ha hecho es estar insistiendo con las autoridades estatales y federales, pidiéndoles que volteen a ver a Miguel Alemán, pidiéndoles que revisen lo que está pasando. Ahí hay dos cárteles que están, e incluso nos llevaba a revisar, decía, de este semáforo para acá está un cártel. No le puedo decir el nombre en ese momento, porque íbamos ahí. Y de este semáforo para allá es otro. Si se llegan a atravesar unos y otros, esto empieza la balacera y empiezan la corredera y los enfrentamientos. Ese es en ese sentido. A mí me parece que también estaba en el poblado Los Ángeles, a donde fuimos nosotros a hacer un reporte ahí, a la entrada de Miguel Alemán, está a un costado, un destacamento de la Guardia Nacional. Y eso es absurdo e ilógico. ¿Por qué? Porque habiendo tanta presencia de seguridad, sigue pasando exactamente lo mismo de hace dos años, tres años, cinco años, siete años. Entonces me parece que no va por ahí. Es más, una estrategia y una intención de acabar en realidad con la corrupción y de acabar con esta red de complicidades. Esta zona es una zona de tráfico de migrantes, es una zona de tráfico de estupefacientes. Y si nosotros como reporteros, que no podemos vivir ahí, pero vamos, reportemos y nos regresamos, nos damos cuenta. Es imposible, es imposible que las autoridades federales, que el Ejército, que la Marina, que la Guardia Nacional, es imposible que no se estén dando cuentas de lo que está pasando ahí. Gracias, Marta Olivia. Pues sí, es una ciudad miguel alemán. Además, como bien señalas, Marta Olivia, pues es una zona también de tráfico de inmigrantes. Y de hecho se tienen identificados hasta los hoteles, donde los tienen, los Guerra, es precisamente otro lugar donde comúnmente resguardaban, no sé ahorita, así como está la situación, si siguen resguardando Marta Olivia, ahí a migrantes, pero eran los Guerra donde, pues como hay muchísimas casas abandonadas, pues ahí llegan y, pues sean los del cártel del noreste, que precisamente controlan la parte de los Guerra, pues bueno, ahí metían a los migrantes y como no hay autoridad que se atreva a entrar ahí, pues estaban paradójicamente en un lugar seguro, y en los hoteles, en varios hoteles, pues lo mismo, hay hoteles donde, hoteles de dos estrellas, una estrella, una cosa así, y donde la totalidad del hotel, la totalidad del hotel es ocupada por los migrantes, yo no sé quiénes son los dueños de los hoteles, o es un acuerdo ahí con los del cártel, o cómo funciona, pero en esa ciudad, en Ciudad Miguel, Alemán, Marta Olivia, no sé si coincidirás conmigo, pasa todo y no pasa nada. Así es, Ernesto, y fíjate que incluso hay casas habilitadas como refugio de migrantes, o paso, hay una, yo entrevisté hace año y medio a una persona, a una persona de Honduras que había cruzado, y bueno, coincidí con ella, porque la llevaban de regreso, ella dijo, ya no quiero estar más aquí, se entregó a migración, entonces migración la iba a hacer, digamos, una deportación suave, porque ella se había entregado, y me empezó a contar, y me dijo que tenía, que llevaba tres meses, que tardó en llegar hacia la frontera, y que después ahí se quedó en una casa, que estuvo, pero como la señora a la que contrataron, tenía que regresar al sur, para atraer a más personas, pues la habían dejado ahí, casi casi a su, a su suerte, y entonces, este, pues ya no se sentía cómoda, porque ya no tenía para comer, y ya no podía sostenerse ahí, entonces que dijo, saben que mejor me regreso, es decir, hay, hay toda, esa es otra parte, Ernesto y Violeta, hay toda una industria, que vive de la población migrante, de los que están esperando cruzar, hacia los Estados Unidos, y otra vez, vuelvo al punto de, de no querer ver, lo evidente, en el 2010, en esta, revisando las estadísticas, en el 2010, Miguel Alemán, era, es uno de los 43 municipios, que tenía 40 mil habitantes, para el 2020, ya van en 26 mil habitantes, es decir, 14 mil habitantes menos, en 10 años, no es posible, que las autoridades, no lo estén viendo, si nosotros, con sólo un repaso, nos damos cuenta, de esta situación, finalmente, pasa todo, y grave, que tenga que pasar, esta situación, como la masacre de Camargo, donde, este, fueron asesinados, 19 personas, 17 guatemaltecos, para que, atraiga, la atención federal, y, y es un decir, que atraiga, porque, se castiga a unos, se apapacha a otros, todavía no se sabe, por ejemplo, en ese caso, de los agentes, del Instituto Nacional, de Migración, que estuvieron, y que sabían, que sabían, de este paso, obligado, o de este paso natural, de personas migrantes, eso, eso es lo más lamentable, finalmente, es cierto, pasa todo, pero para la autoridad, no pasa nada. Muchas gracias, Marta Olivia, Marta Olivia, ya te hemos preguntado, esto, en otro momento, y también has abundado, con la llegada, de Américo Villarreal, ¿hay un cambio, Marta Olivia, o todo sigue igual, o peor? Me parece, aquí hay una, una circunstancia, difícil, que lo estuvimos diciendo, desde antes de, desde que ganó, Américo Villarreal, Anaya, una circunstancia, donde, Francisco García, Cabeza de Vaca, el único gobernador, del Partido de Acción Nacional, llegó al poder, y se hizo del poder, y, y cuando perdió, las elecciones, del 5 de junio, perdió su partido, él, este, empezó, a hacer una, serie de, trabas burocráticas, y legislativas, para evitar, que el gobierno, de la cuarta transformación, el gobierno de Américo Villarreal, transitara tranquilamente, desde el momento, en que huyó, antes de tiempo, no entregó el poder, está, como prófugo, de la justicia, pero tiene, una gran cantidad, de recursos económicos, que sigue moviendo, en el estado, recordemos que, en el, en el, en este caso específico, de la inseguridad, García Cabeza de Vaca, se dedicó, a proteger, a los grupos, del crimen organizado, y, a cobrar cuotas, a través de la policía, estatal preventiva, y a través del, el grupo operativo especial, de los gopes, es decir, tenía un control, por medio del dinero, por medio del terror, o por lo que sea, pero tenía un control, que es lo que ha pasado, ahora en esta administración, que todo ese, ese control, pues, ha desaparecido, porque ya no están, los mismos interlocutores, y vemos, cuestiones de inseguridad, por todo el estado, igual que pasaba, cuando Cabeza de Vaca, pero había un discurso, de que todo está, bajo control, todo está organizado, no se meten, unos y otros, sin embargo, pasa exactamente, lo mismo, la diferencia, es que ahora, no se difunde, que somos un estado seguro, Violeta. Pues, pues Marta Olivia, pues sí, es, creo que también, tendrá que ir pasando el tiempo, y tú nos vas a disculpar, mi querida Marta Olivia, pero estaremos, cada X tiempo, tal vez cada seis meses, pues preguntándote, otra vez, ya cambió algo, o sigue igual, o va peor, porque es la medida, también, es la forma, de tomarle la medida, de lo que está, haciendo, o no haciendo, un gobernador, de un estado, tan, tan complicado, tan complejo, como el estado, de Tamaulipas. Marta Olivia, te mandamos, un fuerte abrazo, muchísimas gracias, y ahí seguimos al habla. Sí, solo comentar, rápidamente esto, en, hablando de esta conformación, política, ya no está, renuncia el rector, el rector, cabecista, Guillermo Mendoza, Cabazos, y renuncia, y con eso, se resta, autoridad, o se resta poder, al general, Audomaro Martínez Zapata, que era quien lo sostenía, entonces, creo que, ahí, se siguen moviendo, las piezas políticas, se siguen moviendo, así que, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, digamos, ya se la arrancaron, a los cabecistas, entonces, parece que no, pero de a poquito, parece que, que está avanzando, y si no avanza, también se los estaremos diciendo. Ya, bueno, pero finalmente, es una buena noticia, que le hayan, es que, como bien señalas, parece que no, pero, son pasitos, para un entramado, tan complejísimo, y con estas, tentáculos, con los que sigue operando, Francisco Javier García, cabeza de vaca, pues, no está fácil, pues, gracias Marta Olivia. Oye Marta Olivia, y por cierto, también quedó fuera, él ya había sido considerado, Javier García, cabeza de vaca, para el gabinete, bueno, para este grupo, que iba, a estar conformando, la pre-campaña, y no ha sido ya, enunciado, Marta Olivia. Bueno, aguas ahí, yo sigo pensando, yo sigo pensando, que él está considerado, y está comprando, una diputación plurinominal, con Xochitl Galvez, es decir, no, no se ha ido, yo creo que solo, se está reorganizando, no, no creo que apareciera, en esta primera conformación, del gabinete, porque bueno, de por sí, hay muchos impresentables, pero bueno, él es prófugo de la justicia, le guste, o no le guste, pueda impugnar, o decir lo que sea, él no puede pisar Tamaulipas, porque es de, ni México, es decir, hay una ficha, hay una alerta migratoria, contra Francisco García Cabeza de Vaca, por todo, por todos los delitos, que se le achacan, lavado de dinero, delincuencia organizada, entre otros, entonces, simple y sencillamente, no podría aparecer públicamente, en este, en este gabinete, o en este, equipo de campaña, de Xochitl Galvez, pero ojo, ahí está Max Cortázar, que es de su gente, ahí está muy cerca Roberto Gil Suárez, es decir, ahí sigue tejiéndose todavía, la posibilidad, de una senaduría pluri, o también de una diputación federal plurinominal, así que, lo último que han hecho circular, el grupo cabecista en Tamaulipas, es que, si se trata de una mujer, la que iría al Senado, está impulsando, a su esposa, Mariana Gómez Leal, como posible, candidata del Partido de Acción Nacional, entonces, yo creo que, este tema, de los cabecistas, dentro de Tamaulipas, va para largo. Gracias Marta Olivia, pues como dices, faltan varios, pero él iba a encabezar la estrategia de seguridad, no ha sido nombrado, y faltan varios, como tú dices, impresentables, entre ellos, decíamos José Ángel Gurría, Carlos Urzúa, y otros, que me parece que también hay que mencionar, que no fueron ayer nombrados, pero que están ahí, Marta Olivia, así es que muchísimas gracias. Josefina Vázquez Mota, regresó del más allá, qué cosa, bueno, ya no está. Pero además, además, este, recordemos que en el norte, el PAN, tiene más presencia, en lo que es, en Nuevo León, perdón, bueno, Nuevo León con MC, pero Tamaulipas, tradicionalmente, ha ganado el Partido Acción Nacional, entonces, la tendencia, incluso, hay que decirlo, en el caso de Morena, aquí, en Tamaulipas, quien ganó fue Marcelo Ebrard, no Claudia Sheinbaum, entonces, esos son los puntos, un personaje más cercano, ya no sabemos, ya no hablamos de izquierdas, más del centro hacia la derecha, aunque con estos nombramientos de Claudia, pues ya ni para qué decir, pero, este, también, por eso el alerta del estado de Tamaulipas, Coahuila es PRI, este, Nuevo León MC, y ahora acá, es Morena, Morena muy pegadito, muy hacia el centro, más hacia la derecha. Sale, vale, mi querida Marta Olivia, pues ahí seguimos al habla, un fuerte abrazo, y a cuidarse. Gracias. Un abrazo, Marta Olivia, lindo día. Un abrazo, de ambos. Gracias. 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 ¡Gracias!